Mucho gusto ahora saludar a tres grandes amigos, dos grandes periodistas, un gran abogado. Y para darle la bienvenida al maestro José Reveles, quien ha estado convalesciente y nos da mucho gusto poder volver a verlo aquí en Sin Censura, en frente de nuestros micrófonos. Quiero saludarlo primero a usted, maestro, y desearle siempre lo mejor de lo mejor. Estamos muy agradecidos de que esté usted de vuelta y pues bienvenido, bienvenido aquí a Sin Censura, maestro José Reveles. Muchísimas gracias, Toño, con placer aquí de estar acompañado con los compañeros Paco Cruz y con el licenciado César Gutiérrez Pliego. También efectivamente, maestro José Reveles está con nosotros el periodista y escritor Paco Cruz. Francisco Cruz, ¿cómo estás, Paco? Bienvenido. Toño, ¿cómo estás? Un abrazote para Pepe, me da mucho gusto y sé que al licenciado César Gutiérrez Pliego, que está por ahí, también le dejo un abrazo, pero sé que también le da mucho gusto. Te te extrañó, Pepe. Así que, Toño, ya estamos aquí. Tú dirás lo que hacemos. Hay notas muy interesantes, déjame saludar también al abogado especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional y probablemente un gran ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al queridísimo César Gutiérrez Pliego. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Muy bien, Toño, Paco, en especial a Pepe. Estuve preguntando cómo seguía. Me dijeron que ya sabía muy bien. Incluso lo veo muy bien en el semblante. Yo creo que ya está preparando para el dominó y esa noche de bohemia que nos vamos a echar. Desde hace tiempo ya la tenemos programada y me da mucho gusto que podamos estar juntos. Pues, ¿qué le parece que comenzamos con un tema que va un poco ligado a la reforma judicial? Una extensión que se ha prometido por ahí, ya que estábamos aquí con César. Hoy publica César Gutiérrez Pliego una columna en La Silla Rota que se basa en esta cuestión. ¿Reformar policías y fiscalías para que sirva la reforma judicial? ¿Qué es lo que se pretende con las reformas a fiscalías e instituciones policiacas? La realidad es que se busca acabar con la corrupción, revictimización de ciudadanos y los pocos resultados en cuanto a las investigaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no comenzamos contigo, querido César? Háblanos un poco de tu columna, de la cuestión que haces, este planteamiento, este proyecto que haces. Fíjate, Toño, que explico cómo se tiene pensado desde un principio el que tiene que ser una reforma estructural, no solo al Poder Judicial, sino a todos los órganos de impartición de justicia del gobierno y obviamente a los órganos de investigación y de persecución del delito. Pero se sabía que donde existiría mayor oposición será en el Poder Judicial Federal. Es un poder independiente, pero que, como todos lo sabemos, tiene que ver también con que, de acuerdo a las elecciones y las propuestas que se hicieron, era necesario un cambio. Entonces, de la mano de cómo se va a ir llevando la reforma y que recordemos que se estará cristalizando a mediados del año 2025, iniciará la reforma a las fiscalías, a la Defensoría Pública, a las policías. ¿Por qué? Explico, ¿no? Y voy haciendo un desarrollo del tema para que se pueda entender por qué se inició con el Poder Judicial y no se dejó de lado lo que vienen a ser las fiscalías. Tú sabes, y obviamente tiene que ver mucho con las cuestiones políticas, el tratar de politizar temas como la seguridad pública, la impartición de justicia. Cuando la realidad es, ahorita que está de moda la Guardia Nacional y que hablan de la militarización de la seguridad pública, yo en varias entrevistas y debates que he tenido les he dicho, ok, ¿cuántas secretarías de seguridad pública existen en la República Mexicana? Pues por lo menos existen 33, que son 32 estados de la República y una federal. Y todas son de corte civil y todas son con policías civiles. Si bien es cierto, la Guardia Nacional pertenecerá, y ahora sí ya llegó el momento de definiciones, será una Fuerza Armada, en donde la veremos ya como una comandancia general dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y para entender por qué se diferencia del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de México, pues se tendría que entender la reforma que hubo para reestructurar toda la Secretaría de la Defensa Nacional en el año 2022. Y obviamente a las personas que nos le han tratado de explicar cómo se va a llevar a cabo esta reestructuración, el problema que se entiende, ¿no? La gente ya está harta de demagogia, pleitos entre políticos, lo que quieren es resultados. Y lo que se necesita para tener resultados es entender que el sistema que tenemos nunca lo supimos adecuar a las necesidades de nuestro país. Porque copiamos un sistema o nos impusieron un sistema anglosajón, como el de los Estados Unidos, ¿no? Este famoso juicio penal adversarial en donde las partes tienen igualdad procesal. El problema es que la seguridad pública, en este caso los policías, no tienen capacidad de investigación, porque las investigaciones solo la pueden realizar los policías de investigación. Todo bajo el fundamento del artículo 21 constitucional, que será mediante las investigaciones que ordena el Ministerio Público. ¿Cómo le explicas tú a la gente que tú no puedes detener al que le está extorsionando, cobrando piso, realizando un robo, un secuestro, si no lo detienen en flagrancia? Y a lo mejor el día siguiente tú ves a la persona que te robó, que te quiso extorsionar, pero no presentaste la denuncia porque por las mismas situaciones que sucedieron no tuviste tiempo de ir a realizarla. La detención que se lleva a cabo no sería en flagrancia o podrían considerarse que no existe flagrancia y entonces el delito no procedería porque no hay una denuncia previa. Entonces explico un poco por qué es necesario todo este cambio y cómo, llevándose a cabo la reforma judicial, el siguiente paso es transformar a las fiscalías, a la Defensoría de Oficio, despresurizar todo el sistema penal que existe en el país y, por supuesto, trabajar con las policías para que ahora sí den los resultados y no nada más ir en contra de los grandes grupos criminales, sino en contra de esos grupos criminales locales que son los que mayor problemática le generan a la sociedad en general y al ciudadano de a pie. Entonces creo que los voy llevando un poco, les explico con palabras muy sencillas, no tan rebuscadas como son los abogados y qué es lo que yo espero que venga, porque eso es lo que a mí en lo personal me da la certeza de que vamos a terminar por mejorar en este sexenio lo que se cimentó en las bases de esta cuarta transformación para realmente empezar a ver los resultados de lo que se construyó. Y es que es algo que se ha planteado una y otra vez al oponerse a la reforma judicial, querido César, que todavía hay faltantes, hay situaciones que tienen que discutirse. Si no me equivoco, hace un par de semanas este tema que tú planteas sí estaba siendo abordado por la doctora Claudia Sheinbaum, presidente electa de México, quien estará ya muy cerca de tomar posesión. Le pido al equipo que nos grabe